Hola, buenas tardes, bienvenidos a la Información Deportiva. Hoy en la Vuelta a España, caída y abanicos. Pero al final todo quedó como estaba, al principio sin cambios en la general. Caída era una curva al inicio de la etapa donde estaba Rogli y aunque el Movistar tiró adelante para tratar de sacar la ventaja, el líder logró regresar al lote sin perder tiempo. Los abanicos llegaron en el tramo final sin consecuencias. Cabaña del equipo de Zunich y Kuya Step ganó la etapa. La general se mantiene al esloveno Rogli primero, Valverde segundo a 2'47, Nairo Quintana es tercero a 3'31 y Miguel Ángel López es cuarto a 4'17. Mañana se va a correr la penúltima etapa con posibilidades de que se mueva el podio, pero con el esloveno Rogli como virtual campeón porque está más fuerte que no.